que onda sugar? ah que paso? aqui tenemos un compadre que nos ha visitado ajá y aprovechamos que estamos comiendo si? nos esta retando a que? Carolina como se llama el chile? Carolina Reaper y que? ese chile pica o? no yo lo he escuchado ese chile lo he escuchado vaya hombres dicen que es tremendo a donde? a donde? a donde? vaya mire yo lo he escuchado ese chile ya he sido mentado yo lo probé en Argentina estaba dormida la camarada no estaba concentrada viendo los pedacitos de chile Aníbal este esta masacre es de Aníbal no hermano de donde soy? bueno el que adivine menos a quien yo le dije ya Dominicana Dominicana no es cubana no Nicaragüense puertorriqueña soy puertorriqueña pero no hablo nada como 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 yo pronuncio a leerle yo digo camaron no digo camaron es que la deis el acento boricua quiere quiera imitar por el que habla camaron camaron mire 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 despierte mira que esta Armando esperando el turno mire entonces viene Aníbal es de los mas picantes del mundo es uno de los mas picantes del mundo uno de los mas picantes del mundo es si pero era diferente es tiene 1.500.000 SHU que es lo que miden en picante de un chile y ese chile lo cosechan dice que en el 2013 tiene el récord mundial del libro de guinness fue el mas picante el mas caliente en todo el mundo cuela el sabor intenso y el delicioso ricura que caracteriza nuestro auténtico carolina ripper para ti mismo y disfrútala en tus comidas aquí el me puso ya las piezas de chile ah pero eso no le va a hacer nada pero como esto es muy poquito vamos a probar es así el mero mero Jonathan ten cuidado si la semilla es mas semilla si yo trate allá en florida y no me nacieron será porque ya no Jonathan ah dale que le gusta el chile esto para los niños y uno para las niñas ah ok entonces a ver si quiere que ella le gusta probar siempre los chiles antes que yo ah la verdad es que no soy aficionada de los chiles pero camarón me gana así que dale camarón yo trate yo trate esta era para mi era para usted este es otro chile este se llama devil y este el otro el final es el final es el final es el inicio es el final aquí dos morir uno aquí con los otros trataba un pedacito no más no esta este ay como loco la Bessie la Bessie primero este después este ay dios mio eso le va a arder para cuando va al baño que lo piensa bien este que va a despegar no cuando yo cuando probo chile cuando va al baño ahora le va a dar socio se lo trago ay y se lo va a tragar si de la punta de eso lo hace que no te expresan las tripas no no te lo digo come algo de eso no es un pica pica no es que le eche a los labios se le ve en rojo ya le pico ya le pico porque le dio hipo ya le dio hipo ya le dio hipo es porque ya le pico no 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 el mismo lo ha dicho que cuando un chile pica dice el mismo que a el le da hipo el mismo lo dice que feo le hace usted con el hipo ay no que veo caso vaya ya ya le pico ya le pico ya le pico ya hay agua ya se le nota pero si esta un poquito aqui va bajando ahorita como que ya me juego hermano como si en braza esta picante o no esta picante un poquito porque los ojos lo dicen y el hipo si pero el habanero no hizo que se le aprofara si peor si peor si peor si peor si peor es que este es como mas 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 como juego verdad que como mas intenso pero es tranquilo es un ardor pero pero placentero el habanero el habanero me tomaba porque al tomar no se le nota ya esta seco ya esta seco pero este creo que si me da luz de estomago aqui ve porque el otro porque ya es como asi y en cambio el otro es la natural osea como natural lo que pasa es que el no le ha comido nada ahorita y se lo trago y asi quien mas quiere probar un pedacito camaron imagínese que este pica asi estando seco y estando verde como de serba o con esto o con eso quiere probar este camaron si tiene que ser el inicio le puedo probar un pedacito si dale saque otro pedacito voy a probar el otro pedacito ah pues si le ha picado es que le ha picado le ha picado ella en su cara se le noto ya que asi de verdad que no aguanta ni imponerse nada en la boca porque ha de sentir bien sensible la boca ya 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 O también las sale buenas, se acuerdan? mire no es por nada pero esta parte de aquí se la va viendo roja asi como cuando a las personas le da fuego esta parte de aquí en las esquinas se le mira rosa ah no que te dio ese camarón esta parte de aquí se le mira rojo lo vas a ir a sembrar eso papi yo sembré y no se me dieron no lo dejes muy metido como de encima y a usted le gusta bastante el chile no le gusta el chile ay porque eso es por ser bien aficionado al chile usted si es aficionado al chile yo le puse dos cuotas estaba llorando cuando usted no Marcela pica seguramente que no vuela es que como no todos los mismos no todas las mismas personas tienen la misma reacción y yo sentí que el habanero del mexico no picó tanto y sentí que picó más el habanero que trajo la señora aquella se acuerdan los que trajo de santana creo que venía que trajo los habaneros ella no yo sentí que me picó más el de la alondra yo no el de allá de mexico lo sentí como que nada el que trajo ella lo sentí más picante que le pasó a don joni lo veo bien callado el chile de México no te picó ese no dice el de El Salvador ustedes a ver por qué lado van ya no puede mencionar unos chiles porque ya se le dibuja aquello en la mente y eso es ese es camarón este es que raro y porque tienes gran como una tipo raíz tiene o abajo algo así raro yo miro a Joana si lo quiere probar si lo quiere probar si lo quiere probar si lo quiere probar no le va a picar nada no le va a picar nada no le va a picar nada el resto ya lo he hecho con el cabrón ya lo había probado ya lo había probado cuando? hace un año no le va a picar nada 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 y este le digo amor te comió chile como que a las nalgas de le hago o sea no lo quiere ya si ya no lo quiere vaya mucha ya comió chile pues ya comió chile no le va a picar nada ya comió chile a ver la tiene en la boca ya lo vi que pasó? este pedacito no bueno les pico? pica intenso Ale vos que te gusta el chile como esta? sinceramente se me come un pedacito ajá ahorita esta normal para que me desesperen pero lo que ha sido es aca a ver lo ve